Música Nos complace informarle al país, a nuestras afiliadas y afiliados, que en el gobierno del cambio hemos logrado una de las mejores convenciones de los últimos años, donde han ganado los trabajadores al servicio de firmas contratistas, han ganado los trabajadores directos, han ganado las comunidades, se ha favorecido Ecopetrol, el sindicato y toda la nación. Queremos destacar aspectos significativos que mejoran las condiciones de las compañeras y compañeros tercerizados. Hemos logrado un capítulo de género por primera vez en la historia del abuso y hemos logrado significativos recursos para proyectos de orden social. De igual forma, avances y progresividad en asuntos económicos para trabajadores directos. Quiero destacar, reconocer y agradecer por el compromiso de nuestras afiliadas y afiliados en las diferentes regiones donde adelantamos sistemáticas tareas. Esa movilización ha sido el motor de este acuerdo. Gracias a los compañeros dirigentes de las direcciones regionales, a la Comisión Negociadora del Sindicato y a la Junta Directiva Nacional del Abuso.